Estamos entregando a 16 bares que cumplen con altos estándares de calidad y de buen servicio para los clientes el sello seguro para bar. Este es un requisito, es un nuevo procedimiento creado por la Secretaría de Gobierno y la Administración Distrital para aquellos bares que cumplan con una serie muy estricta de requisitos que nos ayudan a mejorar la calidad en el servicio y la seguridad para todos los clientes. ¿Qué es la Secretaría de Gobierno? Que cumplan con altos estándares de excelencia y de servicio al cliente en Bogotá.